Hola a todos, aquí les presento los nuevos que tengo ya, nuevos colores, cubrebocas pueden ordenar por medio de mi facebook en messenger, tengo color negro, este color rosado este cuadradito choker, choker o no se como es este morado, lilitas y este estilo estampado tengo los M&M tengo estos los pueden ordenar, ahorita los tengo en existencia quien guste puede mandarme mensaje, aquí tengo estos para niños de 2 a 3 años estos están chiquitos por ahorita